hola amigos el día de hoy es un nuevo vídeo el audio de éste había salido muy mal la verdad había mucho ruido ambiente así que lo voy a explicar de qué va a tratar es el crawfish que les había prometido creo que estilo luisiana estilo la capital con este vamos a pesca y cocina para que los que se preguntaban cómo pescar lo miren ahí está estaba usando una caña de caña de pesca a la cual le amarré un anzuelo en la punta y le puse un pedacito de pescado pueden ponerle incluso un camarón funciona muy bien salchicha también funciona así que hice eso es únicamente se busca ahí en la orillita se busca al cangrejito este rojo y se le pone enfrente él solito va se agarra y lo sacas ahí en principio no funciona muy bien pero con paciencia y salivita un elefante se le subió normita una cuenta es esperar ponerlo ahí que se enganche bien se siente es de esas cosas que no se pueden explicar únicamente es cuando sientas que se enganchó los sacas y pues puede que se desenganche también así que así es esto ahí en la cámara no se alcanzan a ver muy bien miren ahí agarre uno caen en el suelo porque se desenganchan y simplemente lo agarras por la parte de atrás eso es muy importante que se agarren por la parte de atrás porque si no pues te alcanzan a morder esta sale otro ahí ese me alcanzó a pellizcar con las tenazas bellizcan muy duro amigos la verdad esa madrecita imagínense hubiera sido uno de los grandes me alcanzó a hacer una cortadita en la mano pero bueno no pasó nada y se ven cuando llevo fueron aproximadamente una hora y media de pesca la otra forma de pescarlos es con una trampa yo hice una trampa con desechos que había ahí en en el patio una basura eso donde lo ven era una canasta de esas para transportar perros y tenía ese pedacito de de lona que se podía pasar pasaba al agua y dijo con esto lo voy a hacer esto es de armes para hacer piso y así miren con con este un poquito alambre y un poquito de la cuerda de mitarraya y el pescado ese es un aquí le llaman chat son pescado chat es muy espinudo no sirve para comer y es el utilice para carnada a continuación vamos con la cocina que vamos a usar en la cocina en paprika las naranjas los limones apio laurel cebolla ajo todo eso lo vamos a usar también la calle en peper es muy importante exprimimos las naranjas echamos todo yo quise hacer las bolsitas como la capital con el apio con la cebolla con el ajo y con las hojitas de laurel para que no quedan ahí todas disueltas en el agua yo no tenía las bolsitas que el uso así que a la mexicanada me aventé unas con un pedacito de tela que había por ahí y órale no le quise echar todas las naranjas completas porque vi que oscar puso que si se la echaba se iba a amargar el caldo y la verdad yo lo quería probar la neta pues si funcionó funcionó muy bien únicamente creo que la rego y un poco con la pulpa pero bueno es x no pasaba nada eso se echa todo es el principio desde que echas al agua se pone a calentar a hervir tú déjalo ahí no pasa nada es lo que es lo que me di cuenta uno es que terminas y que dejes que el agua caliente un poco le echas el elote y la papa que es lo que más tarda en cocinar la verdad amigos les recomiendo muchísimo que le agreguen el elote amarillo ese elote amarillo está está buenísimo la verdad si lo pueden conseguir úsenlo está muy rico la papa quise conseguir la morada que usó oscar pero no se pudo desgraciadamente no la puede conseguir estoy en méxico fue muy difícil tratar de conseguirla y pues bueno se hizo lo que se pudo agarré las papitas más chiquitas de las papitas blanca las papitas más chiquitas fueron las que usé y ya con eso igual se consideró muy bien lo que pasó fue que no agarraron mucho sabor por alguna razón mis papas no agarraron tanto sabor quizás cometí un error no supe qué pasó la verdad a ver más adelante si lo vuelvo a hacer pues ya me saldrá mejor ahí agregué la paprika y el cayenne pepper agreguen poco en poco porque fue muy fácil ir vaciando ir vaciando y cuando menos lo piensas ya te pasaste yo tuve que echar la paprika el cayenne pepper y después sentí que me quedó un poquito fuerte así que lo que hice de por sí lo tenía que hacer porque era mucho con mucho crawfish y también mucho elote y mucha papa y mucha salsicha le tuve que echar más agua y ya una vez que se revuelve ya queda más suave y había algo que pude conseguir lo consiguió acá en caléxico del otro lado me trajeron el este sazonador estilo luisiana el que salía ahí en es muy usado si usan redes sociales por ahí les va a salir tiktok está está haciendo muy mencionado es este estilo luisiana para crawfish tal cual huele raro la verdad no 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 esperaba nunca había probado algo similar es muy diferente a todo lo que he consumido pero hay gustos no por algo por algo es que el caldo no se come amigos el caldo sabe y queda muy fuerte pero el camarón como que absorbe muy poquito y queda suavecitos queda muy muy suave esas son el camarón para la siguiente vez que lo quiera preparar en este caso yo no tuve no tuve la oportunidad de comprarlo pero les recomendaría que compren camarón seco para que les dé un toque más así a camarón a marisco un toque más mexicano yo diría ahí como ven ya estaba aplicando la papa con el elote el ese sazonador fácilmente lo pueden omitir cuando ya una vez que lo había hecho todo el guiso por así decirlo me di cuenta que olía exactamente igual al sobrecito de crawfish igual el sazonador olía igual a lo que yo ya había hecho así que fue redundante yo lo había comprado por si no me salía pero me salió muy bien así que pues bueno quedó bien únicamente como recomendaciones oscar usa mucho ajo y exageradamente pimienta y yo usé creo la mitad de ajo y la mitad de pimienta porque puede quedar muy fuerte así mismo con el apio el apio la verdad a mí no me agrada tanto y decidí meterle más poco obviamente me gusta así miren los crawfish oscar los metía vivos yo fui un día antes a pescarlos lo que fue meterlos en el congelador así vivos porque no me voy a poner a cocinar a esa hora llegamos a las 10 de la noche próximamente aunque 10 de la noche digamos como a las 11 de la noche ya y no quería cocinar no había comprado las cosas además y los congelé y como si nada menos funcionan igual no se echaron a perder no me dolió el estómago cuando me los comí si es mejor echar los vivos pero funcionan también así me di cuenta que sí ser bien ya están miren estaban de buen tamaño todos muy ricos muy sabrosos no me comí las tenazas porque tienen muy poquita carne pero les recomiendo que succione en todo el caldito ahí que queda en la cabeza la cabeza del camarón citó sabe muy muy bueno hay una grasita y amarilla no sé si se coma yo la neta la comí mis sabe sabe lo que le pongas la neta le puse tantita salsa y quedaba muy rica te lo comías así era como que sabía nada x pero y recomiendo que de la coma bueno pues no me hizo daño si no hace daño pues para adentro y continuando con el proceso amigos ahí continuamos echando los crofis fueron varios como les digo la salchicha estaba muy rica salchicha humada de res se sentía grasosa por dentro así como que quedó con la grasita se coció por fuera como si hubiera quedado sellada más o menos y por dentro si bien grasos y talente quedó bien rica le dio muy buen sabor al caldo y pues aquí va a sacar más como grasita la salchicha pero no hasta eso se cogió un poquito muy muy poquito pero si las en sí ella quedó bien rica yo creo que para acompañarla con la papa con una mordida la papita y otra mordida la salchicha nombre bárbaro que hacías y hacemos ahí cerramos la olla y continuamos con lo que sigue lo mero bueno ahí está a servir agarre una charola de esas como tipo mesero así vámonos ahí las eche las salchichas flotan encima todo la papa y el elote se fue hasta abajo y el croquis ahí quedó entre flotando unos se fueron para abajo otros arriba en fin cada quien anda donde quería era nomás qué pinta tenían los cangrejitos y eso que un día antes estaban nadando felizmente en el canal pero no más bien rojos eso sí la colita parece de camarón de maruchan pero vale la pena valió completamente la pena después spoiler del siguiente vídeo posiblemente quizás no sea ese no sea este vídeo pero haremos el mismo croquis sólo que esta vez lo haremos más mexicano porque esas gabachadas así no tenía chiste la verdad como pueden ver ahí lo estoy probando así como que les digo esa esa grasita amarilla dije what the fuck que es esto y probé y bueno y poquito a poquito sabía rico sabía al caldito ese que le digo pero no tenía eso eso rico algo faltaba faltaba picante faltaba el guiso de la abuelita así faltaba el bracito aguado de la tamalera yo creo algo hacía falta amigos la colita eso sí la carne del croquis estaba riquísima camarón camarón tal cual yo creo que hasta mejorcito estaba durita así no sé cómo explicarlo estaba mucho marca deberían de probarlo si tienen la oportunidad de probarlo se lo recomiendo es una una consistencia diferente al camarón pero el sabor es casi igual de que les digo así solo sabía muy rico pero si le echan salsa de esa huichol y tabasco hay cabrón qué rico entra pero cuando sale puta se siente se siente que maman gatos le digo estoy probando ahí la salchicha es como cuando me di cuenta desgraciadamente no pude grabarlo en la cámara pero la apachurraba bastantito y salían todos los jugos de la salchicha estaban muy muy ricas se las recomiendo cuando si van a hacerlo métanle sin duda ahí ven el maíz el elote nombre de ese lote quedó quedó espectacular sabía riquísimo había quedado la pimienta y pegadita también quiero que en un poco de mantequilla había quedado ese maíz ese lote había quedado riquísimo de más todavía más pero así solito ya estaba buenísimo e incluso se sentía como picosito había quedado un maíz un elotito así como dulce picoso muy rico amigos pues si le van a meter no le metan elote blanco métanle ese no se van a equivocar les va a encantar y papas y metal en menos que yo porque no agarro mucho sabor y ahorita yo te me quedaron como unas 15 papitas de esas ahí que pues nadie se las comió así que los voy a tener que hacer en otro guiso después en ahí es lo que les decía a la cabecita en la tinta salsa y ahora les como becerro papá pégate pégate como de ser dale y si eso era todo amigos ya ahí quedó lo probamos se hizo reto aceptado de la capital y bueno preparen así es como lo vayan viendo vayan preparándolo y no se van a equivocar para que no se les queme el agua a todos nos puede pasar una vez que no salga mal pero bueno de ahí se aprende cuando puedan probarlo y hasta la próxima y vean a todos como mi cuñado me estaba viendo comiendo camarones ahí está miren qué foto saludos amigos suscríbanse al canal y compartan hasta luego y y y y y